Al día de hoy hay una tendencia a normalizarse, es lo que tenemos como novedad de parte de YPF, que fue la planta que tuvo el inconveniente. Nuestros colegas de YPF nos comunicaron que han empezado a recibir algunos, otros no, pero se estima que en el día de hoy iban a seguir recibiendo producto, cosa de intentar normalizar la situación en un corto plazo. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Ayer, bueno, algunas estaciones recibieron producto, y bueno, ante la noticia que YPF no iba a tener, o posiblemente hubiese un desabastecimiento por la toma de las plantas, hubo lógica reacción de la gente en salir a cargar, algunos por necesidad y otros por las dudas. Eso trajo aparejado que hubo colas en todas las estaciones de servicio, y lógicamente las que no son bandera YPF se vieron superadas en la venta, en sus ventas normales. Lógicamente trae consecuencias de que posiblemente hoy vean alguna estación sin producto, esto también producto de una mayor venta que tuvo en el día de ayer. Esperamos que se normalice para el día de hoy y mañana, ya la tendencia de si YPF recibe combustible, yo creo que las otras estaciones van a entrar a normalizarse también. Creo que vamos camino a tener un fin de semana, siempre hay algún inconveniente los fines de semana largos, pero no de desabastecimiento. ¿Ayer se vendió la cantidad de nafta que se vende en dos días? En muchas estaciones que tenían producto y vendieron lo que prácticamente se vende en dos días. Lógicamente la mayoría no tiene stock y no tiene programado una venta superior a esa magnitud. Con lo cual hoy, como te decía, posiblemente haya estaciones que no reciban producto porque no lo tenían programado y estén con algún inconveniente. Eso no, lo que queremos transmitir es que eso no significa que no van a recibir. Puede haber estaciones que no tengan, pero no va a ser un tema de desabastecimiento. Pese al feriado y al fin de semana, ¿los camiones que reponen combustible trabajan igual? Depende de la petrolera, va a depender de la petrolera. Hay petroleras que van a trabajar viernes y sábado y posiblemente el lunes, pero no todas, es decir, eso lo manejan cada petrolera. ¡Suscríbete al canal! Gracias.